Los tambores, las trompetas y el paso corto retumbaron en el concurso anual de bandas de guerra y escoltas. Más de 39 escuelas se sumaron en esta actividad. Ando al tercer concurso de bandas de guerra y cuarto concurso de escoltas a nivel municipal. Esto es en el marco de los festejos de los 100 años del ejército también. Es parte de las actividades programadas para conmemorar esa fecha. Bandera, categoría preescolar, categoría primaria, secundaria y libre. En preescolar tenemos, ahorita participando son, estaban registradas 6 pero ahorita llegaron 4. En primaria son 16 primarias, en secundaria son 7 y en libres son 7 también. Tengo 9 bandas, 3 de primaria, 3 de secundaria y 3 libres. En este evento se sumó la Secretaría de la Defensa Nacional quienes también participaron. Imágenes de Oscar Rubio y Yolanda Caballero, reportera.